Se acortes, ande con cuidado, es lo que sea lo más que pueda, respete para que lo respeten, que Dios nos ampare. ¡Aplausos! Gracias, Telemundo, Texas. En Dallas, un acto heroico cuando un agente de la policía vio un auto en llamas y a una mujer al borde de la muerte. Tragedia y conmoción en Houston. Sigue prófugo el sospechoso de secuestrar y matar a una madre de cuatro hijos. El cuerpo encontrado abandonado en un auto. En San Antonio, una disputa en un hogar termina con un disparo de rifle contra la madre de la novia del sospechoso. Bueno, exigen justicia a familia del Valle. Protesta a un año de la muerte de su ser querido atropellado por una ambulancia. Un migrante muerto. Es el saldo de una balacera dentro de las instalaciones de la patrulla fronteriza en El Paso. Y la buena del día de hoy, historia en el béisbol. El sueño y la hazaña de Aaron Judge se hizo realidad aquí en nuestra casa, en Texas. Y como siempre, comenzamos aquí con Caruta Matos. ¿Qué es lo que tenemos esta mañanita? Condiciones del tiempo. ¿Cómo vamos el mix de hoy? Vamos a tener algunas lluvias, afortunadas lluvias, por lo menos hacia el oeste y norte del estado. Y es precisamente lo que estoy monitoreando a esa hora de la mañana. Paraguas. Así es, paraguas y el pavimento mojado. Así que eso puede causar algunas complicaciones en ese tráfico matutino. Y pasemos a ver esa imagen rara a esta hora de la mañana, donde tenemos esas precipitaciones ubicándose precisamente en porciones cercanas a la porción del paso. Ahí tengan precaución y también hacia el área de amarillo. Yo voy a estar monitoreando esto con ustedes en vivo, por lo menos en horario local, en El Paso, hasta las 6 de la mañana. Así que esté en sintonía. Porciones de la carretera interestatal 10, como ven, en las pasadas horas hubieron actividad de precipitación. Por ende, el pavimento puede estar mojado, complicando la situación del tráfico. Hoy tómelo con calma, salga con bastante tiempo de anticipación para que pueda tomar esa carretera con lentitud. Porque definitivamente el agua en las carreteras pudiese ser muy traicionera y causar algunos accidentes. Condiciones actuales en Dallas con 64 grados y cielos completamente despejados. Hacia Houston con 60 grados, bastante fresquito el panorama. Hacia San Antonio 62. En El Paso todavía continúan esos cielos nublados, a pesar de que la lluvia está cesando para esta hora. Con 62 grados en los termómetros y en McAllen, 71 grados se está marcando en el termómetro del Valle del Río Grande. Como ven, sí hay oportunidades de que algunas localidades estén llegando a la marca de los 90 grados. Pero van a notar la diferencia en temperaturas en porciones como, por ejemplo, El Paso. El contraste es principalmente por esa cobertura de nubes, esa masa de aire fresco que está llegando con la actividad de precipitación. Mientras otras localidades como San Antonio, como Dallas, Houston, McAllen se van a mantener con cielos mayormente despejados. Condiciones muy variables, típicas por supuesto de Texas y por ende hay que estar más que pendiente de las condiciones en el tiempo. San Antonio, Houston, Dallas, llévesen sus gafas de sol y por supuesto hidratación frecuente, especial si trabajas en el exterior. Con las temperaturas que se van a acercar esta tarde a esos 87, a los 90 grados. Si vas a estar en El Paso, por supuesto, el mediodía va a estar fresquito, nublado con esos 68 grados. Y luego el mediodía agarra tu paraguas que va a ser tu mejor aliado porque las lluvias pudiesen ser continuas y continuar para gran parte de esta semana. Vamos a estar viendo por lo menos para hoy, únicos lugares hacia El Paso, Amarillo, por ejemplo, que tendrá actividad de lluvias y tormentas. Pero ese panorama del resto de la semana lo voy a estar ampliando en minutos. Te esperamos, Carusca, 5 y 3 de la mañana y un migrante muerto. Es el saldo de una balacera dentro de las instalaciones de la patrulla fronteriza en El Paso, como le decíamos al inicio de este noticiero. Y es que de acuerdo a oficiales, el incidente ocurrió cuando descubrieron que el migrante...